Esta segunda prueba sirve para identificar insaturaciones y se llama prueba de Bayer. Vamos a tener dos tubos de ensayo, en el primer tubo, en el tubo número uno vamos a tener el ciclohexano que es un hidrocarburo saturado, en el tubo número dos vamos a tener el ciclohexeno que es un hidrocarburo insaturado y a los dos tubos vamos a adicionar unas gotas de solución de permanganato de potasio. El permanganato de potasio es de color morado, vamos a saber que la prueba dio positiva si se forma un precipitado café. Recuerden que esta prueba es para identificar insaturaciones. Bueno, entonces vamos a tomar en el tubo número uno, vamos a tomar el tubo número uno y vamos a adicionar 10 gotas del hidrocarburo saturado que es el ciclohexano. Y procedemos a adicionarle el permanganato de potasio. Cuatro gotas del permanganato. Agitamos y observamos. Recuerden que este es el hidrocarburo saturado, el permanganato de potasio es de color morado y lo que se ve es que no cambia de color. Vamos a hacer lo mismo en el tubo número dos, pero adicionando 10 gotas del ciclohexeno, el hidrocarburo insaturado. Ciclohexeno, tubo número dos. Vamos a adicionar cuatro gotas del permanganato de potasio. Agitamos y observamos. Se observa que inmediatamente hay un cambio de color, un cambio de coloración y se observan unos precipitados, la formación de unos precipitados cafés. Comparemos los dos tubos de ensayo. El tubo número uno, que tiene el hidrocarburo saturado, el ciclohexano. Y el tubo número dos, que contiene el hidrocarburo insaturado, el ciclohexeno. Noten la diferencia. En el tubo número dos, la reacción fue positiva. Y en el tubo número uno, la reacción fue negativa. Porque tiene el mismo color del permanganato de potasio. Bueno, en esta sesión vamos a ver las propiedades de los aldeídos y cetonas. Esta primera prueba se llama la prueba de félin. Félin es una solución que permite la oxidación de los aldeídos, pero no de las cetonas. Entonces vamos a utilizar tres tubos de ensayo. En el primer tubo de ensayo vamos a adicionar formaldehído. En el segundo tubo de ensayo vamos a adicionar acetaldehído. Y en el tercer tubo de ensayo vamos a adicionar acetona. Entonces, en los dos primeros tubos de ensayo vamos a tener aldeídos y en el último, en el tercero, vamos a tener una cetona. Entonces, vamos a adicionar cinco gotas de los reactivos de félin. Cinco gotas de félin A y cinco gotas de félin B. Y luego procedemos a adicionar cada uno de los reactivos. Entonces, en este tubo número uno vamos a adicionar formaldehído. Dos gotas de formaldehído. Esperamos un rato. Observamos. En el segundo tubo de ensayo adicionamos cinco gotas de félin A, cinco gotas de félin B. Y dos gotas de acetaldehído. Esperamos un momento. Esperamos un momento. Observamos la reacción. En el tercer tubo de ensayo adicionamos félin A y félin B, cinco gotas. Y dos gotas de acetona. Esperamos un tiempo a que proceda la reacción. Después de cinco minutos se procede a calentar. La prueba, sabemos que la prueba nos da positiva porque se forma un precipitado color rojo ladrillo. Hay que calentar unos cinco minutos en un baño maría a 80 grados. Podemos observar que en el tubo número uno y en el tubo número dos se está presentando el cambio de color, mientras que en el tubo número tres permanece el color característico de félin B, de la solución de félin B. el tubo número uno y en el tubo número uno le falta un poco más de calentamiento, pero se nota que ya se está tornando rojo. El tubo número uno y en el tubo número uno es un formaldehido, es un aldehido, el formaldehido. Y observen el precipitado rojo que se forma en el fondo del tubo. La prueba nos dio positiva. El tubo número dos, recuerden que también es un aldehido, es el acetaldehido. Se formó un precipitado pardo o rojizo, indica que también la prueba dio positiva. El tercer tubo es la acetona o propanona. Noten que no hubo cambio de color, no se formó el precipitado rojo o precipitado ladrillo, lo que indica que la prueba dio negativa para acetonas. Las acetonas no se dejan oxidar, los aldehidos sí, se oxidan a ácidos carboxílicos. Hola, esta primera sesión va a ser sobre las propiedades de los hidrocarburos alifáticos. Y la primera prueba que vamos a tener es sobre halogenación. Entonces, vamos a tener dos tubos de ensayo. En el tubo número uno vamos a tener un hidrocarburo saturado, el ciclohexano. En el tubo número dos vamos a tener un hidrocarburo insaturado, el ciclohexano. Y a cada uno de estos tubos vamos a adicionar una solución de bromo en tetracloruro. Por eso la prueba se llama halogenación. El bromo es de color café o pardo y vamos a saber si la prueba dio positiva porque el bromo se decolora. Si no hay decoloración, entonces la prueba es negativa. Comienzo con el tubo número uno. Voy a adicionar diez gotas de ciclohexano. Y posteriormente entonces adiciono el bromo, cinco gotas de bromo. Agito y observo si hay decoloración. No se produjo decoloración, entonces debo llevarlo a un bíquer con luz, para exponerlo con luz y calor. Mientras tanto, continúo con el tubo número dos. Tubo número dos. A este tubo adiciono el ciclohexano. Diez gotas de ciclohexano. Y cinco gotas de bromo en tetracloruro. Agito y noto que hay decoloración. Aquí en este segundo tubo hubo decoloración del bromo. Entonces la prueba dio positiva. No tengo que exponerlo a la luz. Aquí lo importante es ver que el tubo dos, en el tubo dos se presentó decoloración. En el tubo dos donde colocamos el hidrocarburo insaturado, el ciclohexano. Y en el tubo uno, no hubo decoloración instantánea. Es un hidrocarburo saturado. Y en el tubo uno, debemos esperar un tiempo, más o menos 10 minutos, para ver si hay decoloración por la exposición a la luz. La luz aquí actúa como catalizador de la reacción. Entonces esperamos unos 10 minutos, más o menos, a ver si hay decoloración. Y si la prueba da positiva. El tubo uno, que es donde está el hidrocarburo saturado, expuesto a la luz, al cabo de un tiempo, ya se observa decoloración. Quiere decir que sí hubo reacción, pero se tuvo que catalizar con la luz. ¿Qué es el hidrocarburo saturado? En esta segunda sesión, vamos a estudiar las propiedades de los alcoholes. Y la primera prueba se llama la prueba de Jones, oxidación con Jones. Los alcoholes se dejan oxidar. Los alcoholes primarios se oxidan a aldeídos. Los alcoholes secundarios se oxidan a septuagros. Y los alcoholes terciarios no se dejan oxidar. Entonces, vamos a tener tres tubos de ensayo. En el tubo número uno, vamos a tener un alcohol primario, el N-butanol. En el tubo número dos, vamos a tener un alcohol secundario, el N-butanol. Y en el tubo número tres, vamos a tener un alcohol terciario, el N-butanol. Y vamos a cada uno de estos tubos, vamos a adicionar el reactivo de Jones, que es una solución de cromato en ácido sulfúrico. Esta solución es de color naranja. Vamos a saber si la prueba dio positiva, porque en el reactivo, en el tubo donde la prueba da positiva, se forma un color verde. Entonces, en el tubo número uno, adiciono 8 gotas, adiciono 8 gotas de N-butanol, alcohol primario. En el tubo número dos, adiciono 8 gotas del alcohol secundario, 2-butanol. Y en el tubo número tres, adiciono 8 gotas del alcohol terciario. El terbutanol. Ahora, procedo a adicionar el reactivo de Jones. Dos gotas del reactivo de Jones, que es un agente oxidante. Y es de color naranja. En el tubo número uno, adiciono dos gotas, agito, y observo. Espero unos segundos, a ver si se produce un cambio de color. Mientras tanto, adiciono el Jones en el segundo tubo. para observar la reacción. Y en el tercer tubo, adiciono otras gotas del reactivo de Jones. Esperemos un tiempo y comparamos el cambio de color. observamos que en el tubo número uno y en el tubo número dos, efectivamente hubo un cambio de color y la coloración tiende a ser verdosa. Mientras que en el tubo número tres, no hubo cambio de color, no hubo reacción. El color es el mismo color de la solución de cromato del reactivo de Jones. Entonces, podemos concluir que en el tubo número uno, donde está el alcohol primario, y en el tubo número dos, donde está el alcohol secundario, una reacción de oxidación. El alcohol primario se oxida al deído, el alcohol secundario se oxida a acetona y el alcohol terciario no se deja oxidar. Entonces, recuerden que el tubo número uno es el N-butanol, alcohol primario. El tubo número dos es el 2-butanol, alcohol secundario y el tubo número tres es el terbutanol, alcohol terciario. Y así termina la prueba. ¿Cuál es la prueba de este grupo de alcohol? Bueno, la segunda prueba de este grupo de alcohol es la prueba que se llama de Lucas. El reactivo de Lucas es una solución de cloruro de zinc en ácido clorhídrico. Este reactivo lo que provoca es una sustitución nucleofílica en los alcoholes. Se sustituye el OH de los alcoholes por el cloro. Los alcoholes primarios vamos a trabajar con tres tubos de ensayo. Alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. En el tubo número uno vamos a tener el N-butanol, alcohol primario. En el tubo número dos vamos a tener el 2-butanol, alcohol secundario. Y en el tubo número tres vamos a tener el terbutanol, alcohol terciario. Vamos a ver en cuál de los tres tubos se da la reacción de sustitución nucleofílica. nucleofílica. Lo vamos a saber porque se forma una turbidez lechosa. Entonces procedemos. En el tubo, en cada uno de los tubos adicionamos diez gotas, un mililitro de reactivo de Lucas. y procedemos a adicionar los alcoholes en cada uno de los tubos. Entonces, en el tubo número uno vamos a adicionar el alcohol primario, diez gotas. Agitamos y observamos. Debemos esperar diez minutos a ver si hay reacción. en el segundo tubo adicionamos el alcohol secundario. Diez gotas. Agitamos y esperamos observar observar reacción. Lo mismo en el tubo número tres. Diez gotas del alcohol terciario. Aquí podemos observar observar que la reacción fue instantánea. Se formó una una turbidez en el tubo. No hubo necesidad de esperar para observar la reacción. Mostrarlo un segundito a ir a la cámara. Subirlo un poquitico por su parte. Están un poquito sobre el ojo o se puede ir a la piel. se observa turbidez. Mientras que en los tubos uno y dos los vemos completamente traslúcidos. No vemos la turbidez. Recuerden que el tubo uno es el alcohol primario N-butanol el tubo número dos es el alcohol secundario 2-butanol y el tubo número tres es el termutanol alcohol terciario. Como en los tubos uno y dos no hubo reacción entonces vamos a proceder a calentar. Con el calentamiento podemos provocar la reacción. vamos a ver ponemos a calentar en un baño María a 60 70 grados centígrados y esperamos 10 minutos. Bueno, entonces pasados 5 minutos de calentamiento en baño María a 70 grados centígrados observamos si hay algún cambio. Vemos que en el tubo número dos aparece la turbidez característica de la reacción positiva mientras que en el tubo número uno sigue traslúcido. Entonces lo que observamos fue que en el tubo número tres donde estaba el termutanol la turbidez apareció instantáneamente mientras que en los tubos en el tubo número dos que es donde estaba el alcohol secundario 2-butanol la turbidez apareció después de 5 minutos de calentamiento y en el tubo número uno donde estaba el alcohol primario N-butanol no apareció no hubo reacción no apareció turbidez. bueno la otra prueba para diferenciar aldeídos de cetonas es la prueba de Tólenz Tólenz es capaz de oxidar aldeídos pero las cetonas no entonces vamos a tener tres tubos de ensayo en el primer tubo de ensayo vamos a colocar el formaldehído unas gotas de formaldehído en el segundo tubo de ensayo colocamos unas gotas de acetaldehído y en el tercer tubo de ensayo colocamos unas gotas de acetona y a cada uno de ellos le adicionamos el reactivo de Tólenz vamos a saber si la prueba dio positiva por la formación de un precipitado negro entonces recuerden que Tólenz permite diferenciar aldeídos de cetonas los aldeídos se dejan oxidar con Tólenz ácido carboxílico las cetonas no vamos a proceder entonces a la prueba adicionamos primero el reactivo de Tólenz cinco gotas de reactivo de Tólenz en el tubo número uno en el tubo número dos adicionamos dos gotas de acetaldehído agitamos y observamos y en el tubo número tres adicionamos dos gotas de acetona recuerden que la acetona es la propanona realmente se llama propanona agitamos y observamos y observamos agitamos entonces observemos los tres tubos en el tubo número uno y en el tubo número dos la prueba diopositiva recuerden que en el tubo número uno tenemos formaldehído y en el tubo número dos tenemos acetaldehído mientras que en el tubo número tres tenemos una acetona la propanona y la prueba dionegativa las cetonas no se dejan oxidar y esa es la manera en como podemos diferenciar los aldeídos de las cetonas no se dejan no se dejan en como podemos y la prueba